30 días de la desaparición de Odalisbaquiata, Joel Pérez fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Este estaba en el centro de Calauma, en posesión de un celular. Los teléfonos celulares son trasladados objetos prohibidos al interior de un centro penitenciario. También el no respetar lo que establece la normativa y las reglas que se tienen en este centro penitenciario, como el tema también de las entrevistas, es que uno no tenga derecho. Joel Pérez incumplió reglamentos, la primera, la entrevista realizada semanas atrás, y esta última, cuando fue hallado con un celular. Las formas que se dan y se han dado de esta situación también, obviamente, alteran la seguridad del centro penitenciario, obviamente, eso está sancionable de acuerdo a normativa. En ese sentido, el informe de seguridad ha establecido y ha solicitado al director de este centro penitenciario que sea removido un centro de seguridad. El equipo móvil podría ser derivado ante la fiscalía, si así lo requiere. Son puestos a disposición, obviamente, de la dirección primero del centro penitenciario. Si hubiera una investigación, la parte investigativa, mediante informes, o, perdón, mediante requerimientos fiscales, solicitan estos objetos que sean encontrados, que sirvan en la investigación. Y esos son los conductos. En ese sentido, nosotros vamos a respetar siempre esos conductos, pero siempre brindando todo el apoyo a la parte investigativa. Joel Pérez será aislado por unos días y luego derivado a una sección de la cárcel de Chonchocoro. Ya se encuentra en el penal de Chonchocoro, está siendo filiado y va a estar, obviamente, en lugares de cuarentena, reserva o de aislamiento, como quieran llamarle. Chonchocoro